Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaga Night Vamos a continuar con otro episodio de Sparker's Prime Mod Y si se preguntan por qué continúo Es porque En el episodio anterior pensé que habíamos Terminado el juego, pero no lo hemos terminado Chicos, aún faltan cosas Pensé que eran misiones secundarias Pero no lo son Me acuerdo que Aún nos falta una tribu chicos Y no lo hemos terminado O sea, sigue habiendo Más por hacer El juego realmente ha sido Increíble Y hemos avanzado mucho En muchas misiones Y vamos a seguir avanzando hasta terminarlo Porque fue la idea de un principio Entonces No sé A qué va El tipo, o si me dio una misión No me dio ninguna misión Simplemente hablé con él Y eso es todo lo que pasó Entonces Voy a seguir Eh Yo creo que voy a ir Vamos a ver Voy a ir acá atrás O no Voy a ir donde este tipo Donde el hombre lo Creo que él es importante En este aspecto del juego Me parece que es importante Pero ya debemos de estar muy cerca Pero ya debemos de estar muy cerca No creo que falte mucho más ¿Ven? ¿Ven? Este es el que nos falta ¡Suscríbete! 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 Entonces... Están matando a mi bestia hermosa Voy a curarme Y vamos a agarrar eso Vamos a darle carne igual No, 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 no Entonces... Creo que ya... Si queda uno, queda dos No es tan importante Si, ven que faltaba todavía Y él enterró Escapa de la tumba, me dice Entonces necesito... Buscar la forma de escapar de acá Eh... Vamos a estreparnos por aquí Que es raro porque... Deberíamos poder... No sé... No entiendo mucho por dónde tengo que ir Pero voy a... Supongo que tengo que darme la vuelta completa Por acá Pero estos episodios... Siempre se alargan un poco más Y el tipo es un guerrero Es un buen guerrero Hay que reconocerlo que es un buen guerrero Que llega a tocarme... Ya es... Uh... Es un hito importante Estos tipos si pegan muy duro Estos que están... Estos son... Estos son los hechos de fuego Eh... Y... Vamos a... Supongo... Que puedo hacer esto Si, si puedo... Ok Entonces, la idea es lograr salir de acá. Estamos bien. Entonces, todos estos tipos mueren en mis manos. Y bueno, ya tienen que nuevamente ver el tema de conseguir más herramientas, o sea, más palitos. Wow. Ok, estas tipas son fuertes. Así que nada, vamos a salir de acá. Vamos, vamos, vamos a salir de acá. Vamos a salir, salir, salir. Voy a tirarme para atrás. Yo creo que ya resistir una flecha es salvaje. Y dos ya es bastante. Krati, Krati, Krati. Entonces, eso va a ser por el día de hoy, chicos. Haber conseguido la máscara de Krati. Krati, Krati Krati, Krati. ¡Krati! Krati, Krati. Labrino. 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 Entonces ya tenemos una máscara de gratis y creo que ahora sí podemos atacar a esta tipa a battery si ahí está muy difícil y si la podemos atacar así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy en el próximo episodio voy a estar preparado para poder atacar a battery y terminar creo que eso sería así ya lo último y terminar el juego no estoy seguro no quiero hablar mucho porque ya en el episodio anterior dije que había terminado pero me acordé que no era así así que nada chicos ya saben suscríbanse acá arriba déjenme like sin un video comenten bajo él y saben que bajo me va a dar el link y se une del equipo le hacen clic los va a llevar directamente a TGN desde ahí pueden comunicarse con ellos ver si quedan en el equipo de TGN y si ese fuera el caso chicos ya lo saben no filmen de inmediato asegúrense y lean el contrato de que ustedes están contentos con lo que van a firmar así que nada eso los veo pronto